Golpe policial al terrorismo islamista en Melilla. Seis personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en la que se ha desarticulado una red internacional de captación y envío de yihadistas con destino a Mali y Libia. Fuentes del Ministerio del Interior han informado de que entre los arrestados se encuentra el primer yihadista español retornado del conflicto de Mali tras su paso por un campamento de entrenamiento. Durante la operación policial, denominada Jaber y que se ha desarrollado de madrugada aunque aún permanece abierta, se han efectuado varios registros en distintos puntos de la ciudad.